La policía investiga un incidente reportado esta madrugada en Bayamón que aún no está del todo claro. Una madre que transitaba junto a su hijo a bordo de un vehículo, alega que desconocidos los atacaron a tiros. José Tevez con detalles que sólo verás en Tele Noticias. El incidente ocurre a las 3 y 30 de esta madrugada en la calle 42 de la urbanización Sierra Bayamón, a donde la fémina, identificada como Yesenia Santos Meléndez, de 39 años, alega que llegó acompañada de su hijo para recoger un vehículo cuando fue tiroteada por desconocidos. De lo que informa esta dama es que un vehículo se le acerca con una motora y le realizan tres disparos. Estos disparos alcanzaron el vehículo y uno de estos proyectiles se logró alcanzar a la dama en el área del glúteo y la cadera. ¿Y el hijo? ¿O el acompañante? Bueno, de lo que tenemos ahora mismo es que él sale huyendo del lugar. La mujer se encuentra en condición estable y será intervenida para sustraer la bala que quedó alojada en un glúteo. Pero cuando la policía se persona a la escena, lo que encontraron allí fue un vehículo Kia Sedona que acababan de hurtar de una residencia cercana, pero se apagó cuando los ladrones intentaron huir con ella. Y aunque esa es la versión de los hechos que la perjudicada le ha ofrecido a la policía, la teoría de la investigación corre por otra vía y es que se sospecha el hijo de la señora está involucrado en el robo de la Kia Sedona y cuando el vehículo se daña, entonces la llama para que vaya a recogerlo. El vehículo Toyota Yaris en el que viajaba la fémina recibió tres impactos de bala. Tres casquillos también se recuperaron en el lugar. Así herida, esta llegó hasta el área del volcán en Bayamón, donde fue atendida por paramédicos y policía. Más tarde, su hijo, identificado como Yadiel Rivera, de 21 años, llegó a la sala de emergencias del hospital Doctor Center en Bayamón, alegando había recibido una golpiza y ofreciendo versiones de los hechos que no coinciden con los de su madre. Para Telenoticias, José Esteves.